¡Mamá Tona! ¡Mire! ¡Ahí está la Rosa con su niña! ¿Qué? ¿Esa bebé no es de la edad de Clarita? También tiene 10 meses, ¿verdad Sol? Sí, mamá Tona. Pero vea qué grande se ve su niña. Y mi Clarita tan chiquita. Casi no crece. Buenas, doña Tona. ¿Qué tal Soledad? Veo que andan de compras. Y la bebé. Clarita se llama, ¿verdad? ¿Cómo va? Ha estado sanita y creciendo mucho. Buena, señor Lucía. Sí, es mi Clarita. Pues sanita sí ha estado. Pero a mí se me hace que no está creciendo como debiera. Es cierto, señor Lucía. Le cuento que acabamos de ver a la Rosa con su niña. Y pues su patojita y mi nietecita Clarita nacieron aquí en la aldea casi al mismo tiempo. Pero se nota que su niña está más grande que la Clarita. ¿Será que la Clarita está comiendo bien? Ya le están dando sus purés. Porque la leche materna a partir de los 6 meses ya no es suficiente. ¿Purés? Sí. Es decir, comedita bien machacada como huevito, espinacas, huicoy o yuca. Que le ayudan a crecer chispuda, grande y fuerte. Le aseguro que cuando vaya a la escuela, Clarita se va a destacar. ¡Ah! Todavía no le estoy dando nada de eso. Dios guarde. Todavía está muy pequeña para tragar eso y se le puede atorar. Los purés no atoran, doña Tona. Pero se le dan embocaditos con cantidades pequeñas. Justamente para que Clarita traje con facilidad y así no se atore. ¿Qué le dan entonces? Le doy sus atolitos y tortilla con caldo de frijoles. ¡Mmm! Eso ya no es suficiente, Soledad. Los bebés después de 6 meses necesitan más alimentos. Procuren darle purés espesos de huevo, leche de cabra y cuando se pueda le hacen su papilla de carne. Le ayudará a crecer. ¿Y eso será suficiente? No, también deben de darle alimentos que le den energía y, muy importante, alimentos que la proteja de enfermedades. A ver, señor Lucía, explíquenos más despacio. Claro que sí, le explico. Es muy sencillo. Por ejemplo, puede agarrar un guicoy ya cocido y él lo deshace con una cucharita. Eso es un puré que la protege de enfermedades. ¿El camote y zanahoria son buenos también? Sí, así es. Y otro día agarre arveja o whisky. Y ese es un puré que también hará que mi Clarita esté sana y muy hermosa. ¿Y el frijol y la papa? ¿Eso es donde quedan, señor Lucía? ¿O de eso no le debemos dar? Gracias por mencionarlo, doña Tona. Sí, sí los deben de dar. Y al igual que el maíz, la yuca y el aceite, son alimentos que le dan mucha energía a los bebés. Así es que también se los debemos de dar en puré. ¿Y con eso la Clarita va a crecer más? Claro, y recuerda darle también los complementos que te di el otro día. Mamatona, vamos a platicarle a Carlos lo bueno que sería sembrar en algunos surcos de nuestro lote de terreno, espinacas, albergitas y zanahorias, porque están muy caras. De recién casados, Gilberto, tu suegro, y toda su familia sembraban camote y yuca. Yo creo que no le costará mucho trabajo volver y recordar sus raíces. Muy buena idea. Ay, señor Lucía, tan alegre que es hablar con usted, porque uno aprende mucho. Regresemos por zanahorias y acelgas, porque hoy vamos a hacer puré para que Clarita crezca más y esté muy sanita. Y le prometo que no olvidaré los alimentos que le dan mucha energía y la hacen crecer con buena talla. ¡Bienvenido sea el huevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!